Ahí está grabando Estamos en esta edición mágica de Halloween con la gente de la carrera Si miran yo no nos veíamos, estamos con el primer disfrazado ¿Cómo está? La papaya Eso es lo que diría un Minion, me encanta loco Estamos aquí acá de niño, ¿qué guarda ahí? El drejo, ¿no? Vamos acá ahí Tú la papaya, como ahí dicen ahí Y la papaya Y acá estamos con la primera elfa de la noche ¿Cuál es su nombre? Anais ¿Y de qué reino mágico? Arita Chinobu No me parezco, pero me gustaría ser ella Segunda Arita de la noche también Reino Fungi, reino mágico Reino humanista Queremos decirles a todos los que nos están viendo Por favor, jueguen la Ouija esta noche Y pegan un descuento para el demonio siguiente Acá tenemos una vampireza La primera vampireza de la noche ¿Cómo te pega el sol a ti? No me pega la verdad Yo vivo en el subterráneo de mi casa Corte, corte, corte No vamos a salir de la noche No vamos a salir de la noche ¿Quieres una foto con el demonio? Sí Me encanta la leyenda Es una foto que me ha dado risa Estamos también acá con el hombre más fuerte de toda la carrera White Panther Pregúntame amigo, yo te respondo ¿Qué se siente ser tan fuerte? Es increíble amigo Oye, cuéntanos algo que todos nos están preguntando por Twitter ¿Cómo sacaste ese culo? Mira, después de mucho ejercicio Muéstralo, muéstralo todo Me di cuenta que... Dame más, dame más ¿Qué más de la rutina? Ooooo Una cuanta sentadilla en la noche, ¿cachai? Un día por fin Sí, te pasas ahí un bus ahí Un besito ahí, ¿cachai? Un besito ahí Y pasamos a alguien como disfrazado de estudiante de 2019 Estudiante de 2019 Un mechón, un mechón No, un mechón ¿Cómo estás? Mechón de oro 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 Se me quedó disfrazado en la casa Y automáticamente me quedó de mechón Me quedé la mascarita Sí, la mascarita Universidad de un club previa No, la mascarita era de asistente de Guasón Pero lástima que... Un saludo Chao Un saludo Chao Chao chiquillas Así que... La siguiente ¿Vas a la mascara? Ah, la mascara también Y a menos se perdió parece ¡Se perdió! Ya lo existe ¿Cómo se está para allá? Aguante de estar para allá Sí, está ahí Mi madre es mi compañera Amiga Tanji ¿El juego de cartas? Sí, lo tengo Joveamos por Vamos Tango Deja de grabar, no habla Yo grabo cuando yo quiero ¿Cómo se para esto? ¿Cómo se para? 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 No, 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 no Se me olvidó como se llamaba el caballo Que apostaba con Carlos Perdoque Ah, es Turmento china Turmento china La cago Por Turmento china Buena Buena Por último La última vampiresca de la noche ¿Cómo está la sangre, loco? Muy bien Muy bien Yo voy a dar uno para las orejas Ya, yo no las leo Porque es el niño Y me encanta Porque tú la papaya Muy bien Sí ¿Pero qué leo o qué leo? ¿Una pasta de lente? No sé ¿Era para pegar bien conmigo? Una crema para bien pasar Sí ¿Por qué se mueve una wspierta? ¿Por qué? No, no. La imんIf Sonata 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 Sonata